Ay tira que algo se suelta, ay tira tira de la cuerda, tira que el alma resuelta. Ay tira que algo se suelta, ay tira tira de la cuerda, tira que el alma resuelta. Tira, tira, de la cuerda, tira que algo se suelta Tira, tira, de la cuerda, tira que el alma resuelta Tira, tira, de la cuerda, tira que algo se suelta Tira, tira, de la cuerda, tira que el alma resuelta